Buenos días a todos aquí desde Sydney y Adelaide. Buenos días, buenas tardes en el Perú. Soy Mario Vargas de PromPerú, la oficina de PromPerú en Australia. Y para esta oportunidad vamos a contar con una orador invitado. Su nombre es Thorsten Holtz y quisiera presentarles a Thorsten. Thorsten es experto en ingeniería civil con posgrado en administración de redes. Trabaja como consultor durante ya más de 10 años y recientemente en la integración de sistemas. Ha participado en diferentes proyectos en Europa, el Medio Oriente, África, la zona del Océano Índico. A título privado quiero presentarles entonces a Thorsten. Por favor, Thorsten, tienes la palabra para comenzar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias también. Entonces voy a hacer una presentación de IoT ISA 95. El marco IoT ISA 95 es una visión panorámica breve para darles algunas ideas acerca de la porción ISA 95 de este marco de IoT, el Internet de las cosas. Bien, entonces aquí tenemos el marco de ISA 95, que es una norma internacional de la Sociedad Internacional de Automatización. Para crear una interfase entre los sistemas de control industrial y los aplicativos de sistemas. Utiliza este sistema de capas, ese concepto de capas, para darnos una visión de los sistemas y protocolos que se requieren. Bien, entonces utilizamos estas capas de las que vamos a hablar, la IoT. Entonces, ¿de qué se trata entonces el Internet de las cosas? ¿Qué se trata entonces el Internet de las cosas? Con esos datos y la retroalimenta a los dispositivos para cambiar parámetros, configuraciones. Básicamente funciona de esta manera. La razón por la que el IoT se ha hecho tan popular o está aumentando el número de datos es una especie de tormenta perfecta. En primer lugar, hemos visto una caída del costo promedio de los sensores y la conectividad inalámbrica. Antes permitía también la conexión inalámbrica. No permitía porque no había la tecnología y también porque los dispositivos eran muy grandes o no tenían vida suficiente. Pero lo que hemos visto es un aumento de la capacidad de procesamiento, una disminución de los costos, una disminución del tamaño de los dispositivos. Y que antes eran capaces de determinado tipo de operaciones remotos, ahora tienen muchísima más capacidad y hay un aumento de la capacidad de almacenamiento de datos en la nube. Entonces, hemos visto un incremento no tanto o tan rápido como se pensaba al principio. Pero entonces, lo que vemos aquí es un gráfico del número de dispositivos conectados de IoT a nivel mundial. A nivel global, hemos visto prácticamente que se han triplicado. Y particularmente en cinco áreas, la construcción, la manufactura, la salud, la minería y la agricultura. Lo cual depende efectivamente de las diferentes configuraciones económicas de los países. Pero en Australia, básicamente, la adopción ha sido relativamente lenta por una serie de razones diferentes que pueden ser sociales o de actitudes. Pero vemos, de todas maneras, un gran potencial de incremento en la construcción, en la manufactura. Hay menos una participación importante en el mercado, lo cual crea un entorno ideal para el Internet de las Cosas. La adopción en el sector salud en Australia ha sido bastante lenta por una serie de razones, posiblemente regulatorias. Y aquí también se puede ver un gran potencial en la minería. Una vez más, tenemos las grandes empresas mineras. Y aunque el IoT da muchas soluciones para la minería, también hay muchas oportunidades. En la agricultura, de otro lado, se ha convertido en un área muy importante para lo que llamamos la agricultura inteligente. También vemos, por una serie de razones, como la reducción del tamaño de los dispositivos, por ejemplo. Y se considera que se trata de aparatos que se pueden utilizar fácilmente en el campo. Reducir los costos y aumentar el rendimiento permitiría mejorar la rentabilidad y la competitividad de los productos australianos en los mercados agrícolas internacionales. Así que la agricultura da un gran espacio, un gran potencial en Australia. Y la IoT puede jugar un rol muy importante. Entonces, a ver, aquí vemos algunos ejemplos en el ámbito de creación. Aquí tenemos a la izquierda lo que llamamos datos independientes de sistemas que operan con sus propios sensores, que tienen que ver con cosas como, básicamente, sin comunicación entre los diferentes sistemas. Utilizan diferentes protocolos y diferentes sistemas en general. A la derecha vemos más bien la ruta que está tomando lentamente Australia, muy, muy lentamente, diría, que involucran cosas como puertos, el sector de la construcción, centros comerciales, instalaciones de fábricas, sistemas. Pero aún muchos de estos sistemas hablan diferentes idiomas y protocolos, pero utilizan gateways que les permiten comunicarse entre sí, creando una especie de red compartida. Así que se cuenta con un sistema que recopila datos de los sensores y puede compartir esta información con otros sistemas que podrían utilizar útilmente esta información. Y estos sistemas permiten compartir datos entre sistemas, unos con otros. así que esto aumenta la eficiencia y el manejo de los datos a partir de tableros de mando. Y el siguiente paso permitiría tener un sistema en una capa aún superior que permita recolectar los datos de todos los sistemas. Entonces, y manejar e interpretar esos datos y permitiría reconfigurar los sistemas continuamente. Para darles un ejemplo de la complejidad de tener conexiones diferentes entre los sistemas. Vemos aquí todas esas tecnologías inalámbricas de Internet de las cosas, cada una con sus propias características. No se trata de que una sea mejor que otras, cada una tiene sus propios elementos a favor y en contra. Cada uno de estos proyectos requeriría diferentes requisitos tecnológicos, así que no hay uno que sea mejor que otro. Pero la teoría en general es que siempre habrá varias, por lo menos en el futuro previsible, diferentes sistemas para los cuales habrá que cumplir con diferentes requerimientos para diferentes propósitos. Y junto con esto ven, no sé, también los diferentes sustratos, infraestructuras, la utilización de sistemas alámbricos y protocolos y requerimientos para poder compartir la información. Entonces, aquí lo que les quiero presentar es una especie de ejemplo de la manera en que la IoT, el Internet de las cosas, afecta nuestra vida cotidiana. En Australia prácticamente ya podemos ver esta narración de un día en la vida, si uno vive en una zona urbana y hace una serie de actividades cotidianas, la mayor parte de estas tareas que son usuales en una ciudad australiana. Y muchas de estas actividades ya han sido tocadas, por así decir, por el Internet de las cosas. Esta transparencia muestra cifras para Australia y estas cifras nos muestran las diferencias entre el potencial anual de beneficios. No sé exactamente cuál será la estructura de la economía peruana. Aquí vemos las diferentes participaciones de los sectores. Pero desde el punto de vista de la... ...del caso específico de la agricultura, que como les dije, podría ser un espacio interesante, relevante, también para el Perú. En la parte inferior izquierda, ustedes se pueden ver cómo se puede utilizar el monitoreo en tiempo real para ver la situación, la condición del suelo de la Tierra y las pruebas que sería querido hacer dependiendo de los objetivos. Y no... La idea es que si los datos que se obtienen caen dentro de determinados rango, entonces con la utilización de drones para el monitoreo se puede... Esto lo demuestra la investigación se puede... Debido a la caída del precio de los drones y el aumento de la capacidad de monitoreo incrementa muchísimo la competitividad de las empresas vemos un aumento constante de la capacidad de los drones que tienen para su capacidad de vuelo y etcétera. Entonces esto los convierte en una herramienta cada vez más importante para la agricultura en este caso particular. Y entonces en la medida que se puede automatizar muchas de estas nociones a partir de un hub y se puede distribuir dentro de todo un circuito que puede ser automatizado vemos cómo se puede mejorar la competitividad por ejemplo utilizando tractores inteligentes que en Australia se están utilizando para la cosecha de cereales utilizando GPS en los tractores todavía necesitan un operador humano pero muchas de las funciones han sido automatizadas en estas máquinas para la cosecha de cereales lo cual ha aumentado enormemente la eficiencia es un factor muy importante en este sector y a la izquierda pueden ver la manera en que la agricultura inteligente permite utilizar sensores de la condición del suelo de la tierra y sensores que además duran muchos años tienen muchos años de vida útil y que constantemente proporcionan datos así que no tienen que estar necesariamente conectados a la internet sino que pueden funcionar dentro de una red local de la explotación agrícola misma del fondo mismo y cuando se inició esta tendencia los sensores eran bastante limitados desde el punto de vista de la capacidad de la capacidad de procesamiento y había muchos problemas de seguridad hay un problema con la seguridad a futuro porque se pueden hackear los dispositivos y extraer información entonces la cuestión de la seguridad en Australia se ha fijado determinadas normas y estándares no podría hablar mucho sobre esa situación en otros países pero con los diferentes dispositivos drones y protocolos en diferentes campos vemos que para las cosechas y mantenimiento de los cultivos hay oportunidades importantes y vemos también cómo se puede utilizar este gateway que se llama el Laura One a distancia que se comunica con una oficina una central y que permite mejorar el manejo del ganado y en esta presentación he incluido un esquema del manejo de la cadena de suministros no soy un experto en este campo pero podemos decir que con los blockchains podemos imaginar cómo podríamos administrar la cadena de suministros es una versión de la web 3.0 que ya se trate de manufactura o de otras o de compras y de logística entonces el internet de las cosas se implementaría en cada una de las etapas utilizando tecnología de blockchain este es un espacio que está creciendo de manera significativa y que presenta también un gran potencial para la IoT Verho tal vez un mejor ejemplo es el que vemos aquí en la actualidad tenemos estas cadenas de suministros y podemos ver aquí la posibilidad de posibilidades de falsificaciones demoras fraude todos estos riesgos y los flujos de datos y donde hay poca transparencia y seguridad podemos compararlo entonces con una integración una cadena de suministros integrada digitalmente utilizando blockchain que permite transparencia y seguridad como en como un sistema de este tipo que es muy muy importante y no sería posible lograrlo si no tenemos capacidades de internet de las cosas podemos imaginar un sistema totalmente transparente e integrado de toda la cadena de suministros utilizando contratos de blockchain integrados en una tablero de majos me parece que es un espacio muy interesante que se podría explorar entonces voy a terminar con una cita de Bill Gates que tal vez debería aplicar a mí mismo como dice que siempre sobreestimamos el cambio de los próximos del futuro cercano de un par de años pero subestimamos significativamente los cambios de los próximos diez años en el largo plazo me parece que esto sería bastante aplicable a esta presentación muchísimas gracias por su atención y estaré encantado de responder cualquier pregunta de la audiencia si así lo desea muchísimas gracias a Torstein ha sido una información muy impresionante acerca de la IOT y lo que está sucediendo en Australia también tengo una pregunta que quisiera plantearte la primera es has hablado acerca de la tecnología de blockchain cuáles son los beneficios de utilizar la tecnología de blockchain para la gestión de la cadena de valor el Perú está tratando de apuntar en esta dirección en el sector industrial entiendo que el mejor atributo ventaja de tradición de la blockchain es la transparencia y la seguridad así que en el paso en el tránsito del producto desde la granja hasta el usuario en el caso del café que es el que mencionas la utilización de esto permitiría la diferenciación del producto ante los competidores y gracias a esta transparencia sobre el tipo de fertilizantes que se utiliza por ejemplo toda esta información estaría en el blockchain y permitiría por ejemplo comparar si se trata de un café orgánico la manera en que se lo transporta y me parece que el mundo se está dirigiendo hacia esta cuestión de los alimentos orgánicos entonces tener un seguimiento en la cadena de valor de esta huella de la producción aportaría un elemento de ventaja competitiva André en la audiencia nos pregunta cómo se podría integrar las tecnologías de IoT con la inteligencia artificial y el blockchain qué buena pregunta en la presentación de Annelise hemos visto empresas que incorpora inteligencia artificial para servicios y tal vez está permitido crear una base competitiva para tercerizar estos servicios en las empresas dedicadas a la inteligencia artificial y estas empresas están recopilando datos ahora ahora cómo utilizar estos datos precisamente es el campo donde interviene la inteligencia artificial y esta sería el gran motor del cambio de la situación pero se se necesitan sensores que capturan datos relevantes porque como dicen cuando entra basura sale basura entonces allí es importante tener algoritmos e inteligencia artificial que permitan utilizar datos lógicos que tengan sentido ahora desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerte a Thorstein por tu presentación y de hecho vamos a seguir en el contacto en las próximas semanas entonces pasaremos entonces a la próxima sesión muchas gracias